hola cómo están vamos a dejar una niña buceando entonces vamos a empezar por las gafas hacemos aquí un círculo de esta forma como triangular hacia abajo y por aquí vamos a hacer el otro ojo más grandecito por acá algo así vamos a hacer dos puntos para las pupilas aquí en medio vamos a hacer la naricita por acá y bordeando la nariz y bordeando los ojos vamos a hacer el resto de los lentes por aquí estamos está con esta ya tenemos los lentes ahora vamos a hacer la boquita entonces por aquí baja el snorkel algo así de esta forma sube por acá entonces y por aquí continuamos el otro lado listo entonces ahora vamos a hacer la boquita más o menos el snorkel llega hasta acá y aquí continuamos con la boquita que la tiene abierta y hacemos aquí con un semicírculo para completar la boca por aquí sale la parte de las gafas y aquí tenemos las orejas entonces hacemos una orejita con la marquita por dentro y desde aquí hacemos un semicírculo que llega hasta la orejita para completar la parte de la cabecita ahora para el cabello hacemos un círculo y llega más o menos hasta acá y vamos a hacer solamente líneas así por el borde de la cabecita se vea que lo tiene recogido y desde aquí más o menos vamos a hacer la cola de cabello que la tenga recogida así y aquí vamos a hacer unas ondas para la lineal del cabello ahora vamos a hacer el cuerpo por aquí más o menos sale el brazo más o menos hasta acá y hacemos una manito uno, dos, tres, cuatro tiene la mano bien estirada las manos por acá y ahora por aquí completamos la partecita del vestido de baño por acá aquí vamos a hacer el cuello del vestido de baño baja por aquí baja por aquí y la espalda viene por aquí se sube un poco y por este lado vamos a hacer la otra manita entonces vamos a hacer una línea hasta acá y otra por acá y otra por acá y ahora vamos a hacer los deditos entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco listo y por acá podemos hacer un pescadito que la niña está viendo el pescadito hacemos una línea acá por aquí la boquita del pescado vamos acá hacemos el ojo por aquí sale una aleta baja y tenemos aquí la colita del pescado muy sencillo y lo juntamos por acá ahora vamos a completar el cuerpo de la niña viene por acá la pierna más o menos hasta acá y desde acá vamos a hacer la piernita que sale del vestido de baño por acá acá sube un poco y juntamos esta con esta y aquí vamos a hacer el piecito entonces ella tiene esos como esos zapaticos que usan para bucear de esta forma juntamos por acá y aquí por detrás se ve el otro piecito así y por acá se alcanza a ver un poco de la aleta entonces cerramos esta parte por acá y aquí vamos a hacer la otra rodilla viene más o menos como hasta acá viene por acá ya tenemos entonces nuestra niña buceando solo nos falta terminar aquí por arriba la parte del snorkel entonces completamos por acá hacemos un rectángulo con un círculo por dentro y aquí vamos a hacer las ondas de agua y ya tenemos lista nuestra niña buceando y y y y y y y y y